Se acerca el buen tiempo y los platos fríos son una maravillosa opción en nuestra dieta. ¿Qué te parece preparar una ensalada poke hawaiana? Suena moderno y cool, ¿verdad? Pues su sabor supera todas sus expectativas. ¿Qué ingredientes necesitas? Apunta arroz, integral, basmati o normal, siempre a tu gusto. Lomo de salmón fresco, tomates cherry, pepino, cebolla morada, anacardos, lima, soja, aceite de sésamo, jengibre rallado y una cucharada de chía. Empezamos troceando a taquitos el salmón. En un cuenco mezclamos el salmón con el aceite de sésamo, soja y el jengibre rallado. Lo marinamos unos 15 minutos aproximadamente. Posteriormente cocemos el arroz y lo servimos en un cuenco junto al salmón ya marinado. Después añadimos el resto de ingredientes a nuestro gusto, la cebolla, el pepino, anacardos, tomate cherry, todo lo que queramos. Finalmente exprimimos un poco de lima y decoramos la superficie con la chía. ¡Et voilà! Aquí tenemos un plato fácil y riquísimo.